Gobernaba el kirchnerismo y yo decía que la yerba mate la podía usar de orégano para ahorrar. Era una burla hablando de la miseria que yo pasaba militando y como yo hacía un posicionamiento independiente y seguían difamándome. Y yo decía que esa difamación iba a concluir en instalar a la derecha. Sucedió así y es el día de hoy que todavía van y negocian entre kirchneristas, el FIT y un montón de sectores políticos a hacer de cuenta que las cosas heroicas y el hambre lo pasaron ellos lo cual es para descortillarse de risa que están en todos los medios de comunicación hace 15 años. O sea, ellos son los que se arriesgaron, los que pasaron hambre los que estuvieron avisando que se iba a instalar la deuda externa la mayor deuda externa que haya contraído el país que se iba a instalar la derecha ellos lo avisaron durante 15 años no yo, sino ellos claramente no claramente el que lo avisé soy yo y ellos son los que me censuran hace 15 años pero bueno parece que al argentino no le alcanza absolutamente nada para ver la realidad no no